Ando alegre tomando puras buenas cervezas, heladas Pero nunca dejo abajo lo que es mi labor Una escuadra me acompaña, charola de la plebada La banda me toca siempre alegre, día de noche y madrugada Yo no tengo horario para agarrar el avión Si se me da la mañana, el sol viene y me acompaña Leto para las ojeras, hay un chapa, el sol para arriba Hay pretextos y ya se me amaneció, levanté un polvaderón Unas neves me acompañan siempre por donde ando Me gusta vivir la vida y ponerle sabor Chequeenle bien la ubicación De guanatos es el viejón El dinero no es problema porque siempre lo gano por vacas Siempre me mantengo alerta para dar acción Bien montada mi plebada Los cargos puras brindadas Pasándome en Culiacán yo seguido también Guadalajara Sonora también en Tijuana y en el calor Me acompaña María Iguana Y una vez con mi montana Motos, carros deportivos, bueno Un yate o a veces también me navego en avión Sin llamar tanto la atención Dirigí la angelina pa' la chamba Luego voy y tengo a veces Nueva York Cuando presumo sencillo soy Dios la jura es mi devoción Solo Dior Luego voy y tengo a veces